Un profesor de arqueología junto a su equipo encuentra una distorsión en la tierra, una figura de un rostro humano acostado de espaldas, el rostro va de pequeño a grande, la sedimentación cambia de color como si fueran capas, al excavar un poco más encuentran un cráneo pequeño, las teorías surgen, tal vez en la antigüedad pusieron estas dichas capas, esto es un gran descubrimiento, pero empieza a llover, todos se retiran porque este lugar es propenso a inundaciones, pero el profesor se lleva el cráneo a escondidas, 13 años después el profesor ha fallecido, en la actualidad se presentan sus hijas, Raimi la hermana menor, la más consentida de la familia, además tiene una apariencia muy agradable, Narumi la hermana mayor, no tiene una buena relación con su madre, pues la madre adora mucho a Raimi, menciona que quisiera volver en el tiempo a cuando ella tenía dos años y consentirla de nuevo, mimarla y abrazarla, la hermana mayor se pone celosa, pues su madre la ve como la fea de la familia, en una distracción chocan el auto, la hermana mayor se encuentra a salvo, pero un cartel le quita un pedazo de rostro a Raimi, la llevan al hospital, el doctor les dice que Raimi tiene diferentes capas de piel, no posee huesos, ella está envuelta en muchas capas de piel y se puede observar en el rostro de ella, además el doctor menciona que el centro de Raimi es como si fuera un feto y cada capa que sale al exterior suman sus años de vida, o sea si le quitas una capa la chica se hace más joven, afuera del lugar la hermana le explica a la madre lo que sucede, el padre al robar el cráneo trajo una maldición para sus hijas, pues la hermana también está conformada de muchas capas, luego en casa la madre trata de calmar a su pequeña hija, pero Raimi no quiere ser tratada como una niña, ella se enoja y le echa la culpa a su madre por su accidente, en la noche la madre empieza a enloquecer, desea tener de nuevo a su pequeña Raimi de dos años, así que sujeta una navaja y empieza a sacar todas las capas de su hija, con el propósito de ver a la pequeña Raimi de nuevo, pero el resultado final no es como lo esperaba, la hija termina pareciendo una momia disecada, la madre sujeta la navaja, se corta el rostro pensando de que ella también tiene capas, pero no es así, y aquí termina el capítulo. ¡Suscríbete!